Aunque hay un listado de todas las propiedades, podemos conseguir como mínimo 20 millones de pesetas. No creo que nadie secuestre por esa cantidad de dinero. Ese dosier es inútil. Lo que pretende que hagamos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. De momento es lo que hay. Tengo a mis mejores hombres trabajando en el asunto. No se preocupen, daremos con Armando y lo traeremos de vuelta a casa. ¿Cómo, comisario? ¿Vivo o muerto? Y justo cuando se va a declarar, llega el marido. Y si tenías que recordármelo. Bueno, es gracioso, no digas que no. Bueno, ya está bien, José. Y tú, no te des por vencido. Que yo me sé muy bien la historia de Sofía y su marido y no tienes nada que temer. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Sofía y yo nos hemos hecho amigas íntimas, las mejores. Y eso que nuestro comienzo fue fatal, porque al principio yo no me fiaba de ella. Creía que iba por el dinero... ¿Que por qué no tengo nada que temer venir? Ah, ah, eso. Bueno, pues por... Por algo que solo sabemos Quintero y yo. Resulta que he bajado al bar a hacer el inventario. Y la caja con los botellines vacíos no estaba. Bueno, igual tu padre le ha cambiado de sitio. ¿Nos le han robado ni un descuido? ¿No sería la primera vez? Lo que pasa es que me he puesto a hacer las cuentas y la calculadora no funcionaba. Y me subí a casa a ver si Manolín tenía otro calculador en su habitación. Y calculadora no tenía. ¿Pero sabe lo que tenía debajo de la cama? La caja con los botellines vacíos. ¿Tú quieres ayudarme con este nuevo negocio? Iríamos... Un 50%. ¿Yo? ¿Por qué? Me vendría bien una socia en vez de una empleada. Así podríamos ayudarnos entre nosotras. Para que si no, estamos las mujeres... Pues claro que quiero, por supuesto que quiero. Gracias. Mira esas botellas. Coge una. Mete la mano en la caja. Hay un doble fondo. Anfetamina. Y anoche me dejé el bolso en la radio. Toma. Gracias. Es que como saliste tan rápida... Ya. Pobre Mateo, lo dejaste. Espantado. Ya, a ver. Tu amigo Mateo un poco plasta, ¿eh? Bueno, no es plasta. Lo que pasa es que él va de rompecorazones y lo que pasa es que es un torpe. Ya. Bueno. A ver, tampoco me fui por Mateo, ¿eh? No te creas. Claro. Me fui porque no... No me sentí a gusto. Lo he citado. ¿Has hablado con mi familia? Con tu mujer y tu cuñada. No van a vender nada y... Lo dejan todo en mis manos. ¿Te lo has sospechado algo? No, pero son muy listas las dos. ¿Por qué lo dices? Porque se preguntan por qué los secuestradores no han dado señales de vida hasta el momento. Tienen razón. Tendríamos que hacer algo al respecto, ¿no? Tu marido va a poder seguir viendo a tu hijo. Ningún juez se lo va a impedir por mucho que lo abandonaran su día. ¿Y si a la larga es peor para Pablo? Es un riesgo que vas a tener que correr. Ya, pero Arturo podría aprovechar sus visitas para intentar robarnos. Tú lo que tienes que hacer en casa nunca dejes nada de valor y nada de dinero. Bueno, dice que ha superado su problema con el juego, pero a saber si es verdad. ¿Pero estáis juntos o no estáis juntos? Pues no lo sé, Manolita, no lo sé. Porque sí que ha pasado algo, nos hemos besado, sí. Y al principio parecía que todo estaba bien, pero de repente cada vez que va a haber algo entre nosotros, una de dos o se queda petrificado o sale corriendo. Ya, ya a ti te está volviendo loca porque claro, no sabes qué es lo que siente él verdaderamente. Pues imagínate, ¿eh? El primer hombre que pasa por mi vida en cinco años y resulta que le provoca ataques de pánico. Toma, un regalo para ti. Te has hecho una artista, macho. Mira qué juego de luces y qué contraste de tonos. Es para ponerla en una exposición y no dejar de mirar la verdad. A mí me parece una foto normal y corriente. Venga ya, has sabido captar el instante de forma magistral. En esta foto se encierra todo el amor que Marina y yo sentimos el uno por el otro. Te tengo que contar algo, mamá. Dime. Es sobre Jacobo. Me ha amenazado con denunciarme por adultera. ¿Qué? Me lo dijo ayer. Si le dejo, me va a denunciar. Será canalla, como se atreve. Pero cómo lo piensa demostrar si no ha habido adulterio. Diría su palabra contra la mía. ¿Y ya sabes cómo están las leyes con estos casos? Nunca imaginé que pudiese ser tan mezquino. Yo tampoco. Está despechado y está sacando lo peor de sí. Esto es para que te enteres lo que vamos a hacer. El sitio que vamos a incendiar es este. No, señoras y señores. Onda Libertad no descansa. ¿Y saben por qué? Porque la mejor manera de... Es mi hermana Luisita. Ya lo sé, Solerdo. Sin insultar. ¿Y por qué queréis atacar esa emisora de radio? Porque es una maldita radio de rojos. No, no, a mí no me lo parece. Mi hermana Luisita está metida a su familia. Tiene muy equivocada su ideología. Acuérdate de lo que hiciste en el bar para darles una lección. Pero el bar estaba vacío en ese momento. También lo estará la emisora cuando le prendamos fuego. Tranquilo. Me han dicho que me estabais esperando. ¿Hay noticias de Armando? No, no se trata de Armando. Siéntate, por favor. ¿Podemos hablar contigo? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? El problema eres tú. ¿Perdón? Mi hija me ha dicho que piensas denunciarla por adulterio. Eso solo lo puede hacer un miserable.